Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa que es la casa de todos ustedes. Bueno, mi querido Giovanni, vamos a poner la imagen número uno de esta noche en el tema que es el tema de actualidad. Por favor, producción, imagen número uno. Radio YSKL. Nadie puede decir que esta radio es una radio pro gobierno, dijo. En la red YSKL, ¿considera necesario que haya una prórroga del régimen de excepción para continuar el combate a la delincuencia? Ahí está la respuesta. El noventa y tres por ciento dijo sí, el siete por ciento no. ¿Cuánto fue la muestra? Diez mil ochocientos veintinueve participaciones. Pongamos la imagen número dos, por favor, producción. La número dos. Sid Gallup, la encuesta que ha tenido la proximidad casi exacta de los resultados en las últimas elecciones en el país. En el fue casi la fotografía del resultado electoral. Ahí la tienen población de acuerdo con medidas tomadas por el gobierno contra pandilleros. Acuerdo con las medidas tomadas contra los pandilleros, ahí tiene usted si suma el algo y el mucho, el noventa y uno por ciento de los ciudadanos, fuente Sid Gallup. Ahí tiene esta otra encuesta. Y nosotros, con toda la verdad, no podíamos quedarnos atrás. Imagen número tres. Tienen en pantalla ustedes los resultados de la encuesta. También preguntamos, ¿está usted de acuerdo con una prórroga de treinta días más del régimen de excepción solicitado por el presidente Nayib Bukele y aprobado por la Asamblea Legislativa? Treinta días más, el noventa y seis por ciento, no estoy de acuerdo, el cuatro por ciento. Cantidad de votos diecisiete mil veintiséis votos. Quiero centrar aquí, iniciar la 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 conversación, en este proceso de transformación hay un patrón, hay unas personas que mandan, y eso se llama el pueblo salvadoreño de la sociedad. Tu comentario, Giovanni, sobre la opinión del pueblo, sobre lo que es el régimen de excepción y la posibilidad de su prórroga. Entremos en materia. Gracias, Walter. Pues mi comentario, no encuentro otra cosa que decir que contarles una pequeñísima anécdota que me sucedió ayer, fuera de San Salvador, en una ciudad, no voy a decir la ciudad, pero en una ciudad, una de las más grandes del país, pero una ciudad mediana. Me dice un taxista, me dice un taxista, mire, bueno, porque me reconoció de la televisión, saludos a don Walter, ya sabes, ¿no? Y me dice, mire, don Giovanni, me dice, fíjese que yo tengo tres taxis. Yo le pregunté cómo le iban, cómo estaba con la nueva situación, y me dijo, fíjese que yo tengo tres taxis. Y yo pagaba de renta diez dólares semanales por cada carro. Diez dólares para que lo dejaran, y esto porque le lloré que no podía darles más, porque en realidad no podía. Entonces, diez dólares por cada carro, son treinta semanales, son sesenta quincenales, son ciento veinte, ciento veinte dólares al mes. Al mes. Que tenía que darles a los de la MS-13. Entonces, eso, pero yo no podía moverme por zona de dieciocho, porque me mataban por que tenía el trato con estos otros. Yo no tenía que perder un montón de carreras y era a zona de dieciocho. Entonces, solo me podía mover en la zona MS-13, y apenas alcanzaba para estarles pagando la renta, no veía, ya estaba desesperado. Bueno, y encima vienen y me dicen, empiezan a presionarme y a presionarme en los últimos meses, de, mira, ¿para qué vas a estar en esta? Mejor vendernos los carros. Vendernos los tres carros. Y les dijo, no, si yo esto vive, ¿qué voy a vivir, pues? Si no tengo otra fuente, ¿de qué voy a pagar a mis hijos los estudios? Entonces, le dijeron, bueno, sí, está bueno, va, no nos vendas los carros. Pero entonces, los motoristas se los vamos a poner nosotros. Yo les digo, no, que son mis hijos de familia, ya les saqué licencia, y que me ayuden para ayudarse a pagar sus estudios también. En esas estaban cuando cayó la... En la régimen de excepción. En la régimen de excepción. Me dice, mire, ya tengo quince días, un poquito más de quince días de no pagarles rentas, porque me aparece. Aquí se han ido todo. No aparecen quince días de no pagarles rentas. Mire, yo estoy empezando a ver la luz. Entonces, ah, bueno, qué bien, que no sé qué me dice, le voy a pedir un favor, don Giovanni Silvio. Mire, ahí se ve el presidente, dígale que no pare, por favor. Que no pare, por favor, y que muchas gracias por lo que está haciendo. Bueno, esa es la gente de a pie, el ciudadano común y corriente que tiene esta sensación. ¿Quién es aquel barbaján? ¿Quién es aquel insensible o aquel imbécil que puede decir que todo este esfuerzo es innecesario? ¿Por qué no lo hicieron antes? Que se está afectando los derechos de ciudadanos correctos y está viendo las, está viendo lo que está pasando, oyendo los testimonios de la gente, ese mismo tipo de testimonio, salen en radio a cada rato, la gente diciendo cómo se siente, sin la presión de las pandillas. Creo que más comentario, más convincente que ese es imposible. Vamos a la primera pausa comercial. El mejor taller de enderezado y pintura de toda la región, Repinte, cuenta con la mejor calidad, atención personalizada a vehículos asegurados y no asegurados, y siempre con los mejores productos. Ahora pinturas Wanda está en Repinte, marca reconocida a nivel mundial, y con los más altos estándares de calidad en todos sus productos, de repintado automotriz, la única marca que te ofrece hasta diez años de garantía. Wanda está en Repinte, taller de enderezado y pintura de GQ Racing Sport. Estamos de regreso, ya creo que tenemos superado el problema que teníamos con el audio. Giovanni, estamos de regreso, luego de ver la parte de lo que es el apoyo, la aceptación de las medidas que tiene el presidente, y lo confirman todas las encuestas, tú has dado la realidad con un ejemplo muy práctico, como ese hermano salvadoreño que se gana la vida honradamente transportando personas en sus en sus taxis, y lo que significan ciento veinte dólares de renta al mes, y eso que gracias a Dios a él lo 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 dejaron por lo menos vivo y poder trabajar, y no no las lamentables condiciones de otras personas. Veamos la imagen número cuatro, también a este apoyo ciudadano, sectores otrora muy críticos del gobierno también se han pronunciado. Imagen número cuatro, por favor, producción. Es el presidente de la ASI. A pocos días de cumplirse un mes desde que se declaró el régimen de excepción en el país, el presidente de ASI, El Salvador, Cader, expresó que han dado signos positivos en materia de seguridad a beneficio de los ciudadanos y del sector empresarial. Ahí tenemos la fotografía y una, hay un video completo sobre las declaraciones del presidente de la ASI. Giovanni, también quiero poner la imagen número cinco, hoy cientos de miles de salvadoreños leímos tu artículo en las páginas de diario El Salvador, el diario de nosotros los salvadoreños, sobre esta guerra lo titulaste. Quiero leer nada más el primer párrafo. Cualquier diría, cualquiera diría que es absolutamente imposible capturar a dieciséis mil pandilleros asociados al crimen organizado en solo treinta días, lo que equivale más o menos a un promedio de quinientos capturas cada veinticuatro horas. Pues bien, el presidente Nayib Bukele, comandante general de la Fuerza Armada y su gabinete de seguridad, lo han logrado. En este artículo tú describes un elemento que es fundamental, la integralidad, la coherencia de estas acciones. Quiero dejarlo en tu voz, explícanos el contenido del artículo, al cual que lo invito a que lo leamos todos los salvadoreños en Twitter lo vamos a reproducir, porque creo que es importante. Giovanna. Bueno, por sentido común, Walter, todos sabemos, hayamos o no hayamos tenido alguna experiencia militar alguna vez en la vida, alguna especie de instrucción militar, siquiera básica, pero por sentido común sabemos que las cosas se hacen cuando tienes las condiciones materiales necesarias para hacerlas, condiciones objetivas y subjetivas. Solo se pueden hacer cierto tipo de cosas cuando tienes las condiciones para hacerlo, los medios para hacerlo, cuando has preparado el terreno para hacerlo. Antes no, mejor ni te metas. Para sembrar hay que abonar la tierra, prepararla, no se puede ir nada más a tirar una semilla en cualquier pedazo de tierra, hay que prepararla. Bueno, entonces, cuando el presidente llegó, asumió el mando, empezó a hacer algunas cosas que solo hoy cobran sentido para nosotros. Cobran sentido al menos, ya visto en retrospectiva, al ordenar lo que el presidente fue haciendo paso a paso y casi no nos dimos cuenta de qué significaba o de su significado estratégico, ahora, al ver hacia atrás y ordenar cada paso que fue dando, entendemos su lógica de esas cosas que el presidente fue haciendo. Yo señalaba solo ocho elementos o más, pero señalaba ocho de los que me parecieron principales y solo voy a mencionar algunos. Por ejemplo, casi entrando el presidente ordenó retomar el control de los centros penales, cortar la comunicación, el internet, garantizar de que no iba a salir comunicación de adentro hacia afuera, ni iba a entrar de afuera hacia adentro, entonces cortar la comunicación entre los pandilleros presos y lo que ellos llaman la libre. Totalmente, cortada la comunicación y orden, limpieza y control en las cárceles. No más desorden, porque ahí el control lo tenían los prisioneros y ahí habían establecido su comando de control estratégico. Ahí estaba el mando de las pandillas. En realidad, de ahí salían las órdenes. Eso fue lo primero que el presidente hizo. Y lo dijo con aquella famosa frase, ni un rayito más de su mente se iban matando. Bueno, luego el presidente empezó a moralizar al personal militar y policial. ¿Cómo los moralizó? Mejores salarios, modernizando su equipo, sus medios, sus armas, dotándolos de tecnología avanzada, progresivamente haciendo eso. El presidente presente en cada evento de la Fuerza Armada y de la policía, siempre con ellos, siempre pendiente de ellos, de su comida, de su salario. Encima de moralizar, como paso tercero, el presidente elevó el pie de fuerza, el número de policías y de soldados. Lo fue elevando progresivamente. Bueno, ya dijimos, lo dotó de equipo adecuado, modernizó esos equipos, los médicos, ahí andaban empujando los carros porque no tenían ni para gasolina, dormían en el suelo, porque tenían ni una colchoneta, todo eso se los mejoró. Moralizó al ejército y a la policía, que no se había invertido en ello. Pero faltaban otras cosas, el sistema judicial estaba profundamente corrompido, lento, ineficiente y corrupto, como decían los informes de derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, cada año. Ineficiente y corrupto el sistema. Entonces un montón de jueces corruptos para afuera y empezó a depurarse el sistema judicial. Eso está en curso. Todavía no está completa esa depuración, pero en su parte sustantiva comenzó a depurarse. Pero aún así las leyes estaban hechas para proteger la complicidad entre políticos, jueces y delincuentes. Y entonces hubo que readecuar las leyes, reformar las leyes que sólo garantizaban los derechos de los criminales. Agarraban 200 y en 72 horas ya estaban afuera. Se readecuaron las leyes. Fue tomando esta, estos pasos del presidente. Yo señalé ocho nada más, me quedo en esos que son sustantivos. Pueden leer en la columna los que he tratado de ordenar cronológicamente. Y ya estaba listo. Estaba en la fase de incursión del plan control territorial. Porque todo esto está dentro del plan control territorial. Esto estaba listo en la fase de profundización. Y cuando sucede el viernes trágico, el fin de semana trágico, en el que había 87 muerto, el presidente ya está preparado. Tiene las condiciones objetivas y subjetivas para decir ya. Hoy es el momento. Profundiza y acelera la incursión. Les desestabiliza todas las zonas de retaguardia. Toma el control de las zonas de retaguardia. Y los pone en movimiento. Los pone en movimiento. No hay en la guerra nada más peligroso. No hay combatiente más vulnerable que el que esté en movimiento. Entonces los pone en movimiento. Tienen que estar o muy precariamente encaletados, que casi siempre dan con ellos, o se tienen que estar moviendo. Y el movimiento siempre es la estructura. Por eso digo, mal. Si los, si se encaleta, mal si se mueven. Por eso se están rindiendo como se están rindiendo. Y aquí ven el último elemento que yo señalo. estamos a dos días o dos días creo de que se cumpla treinta días. Sí, a dos días. A dos días. Un promedio de más o menos quinientos y poco más, poco menos, capturas diarias. ¿Por qué no han podido revertir esta situación, articular una respuesta? Cualquier tipo de respuesta no hay. No existe. No es que no quieran, es que no pueden. Te voy a interrumpir porque creo que es el momento propicio para señalarlo. Acá va a aparecer ahí un Jorge Chafik Handel con el pelo pintado, de café, con una barba distinta, en un esfuerzo de saber qué tipo de renovación de imagen. Pero una sarta de tonteras, estupideces que le escuché. Sí. Me llamó la atención sobre todo por tu palabra, un pedacito. Sí. En donde dice, ya va a venir la respuesta de los pandilleros. Ya va a venir la respuesta porque con seguridad ya viene la respuesta. Y estos creen que se van a quedar así. Se van a quedar así sin hacer nada. Ya va a venir la respuesta. Treinta días capturándoles quinientos, ya les quitaste diez, quince mil quinientos, ya van a ser diez y seis mil. Se los quitaste y si no pudieron, cuando tenían eso, menos van a poder ahora, que están desestabilizados, sin retaguardia. ¿Qué es lo que prueba? Lo que Chafik dice, que este señor fue a la guerra de turistas en calidad de hijo de uno de los comandantes. Claro. Que lo protegían y que más hacía estorbo estando ahí porque había que destinar bastante gente a que lo cuidaran y lo anduvieran cuidando porque era el hijo de papá. Este este Chafik. Entonces la guerra es a pasear. No entiende nada de una situación militar, absolutamente nada. Las fotografías eran en la camino a la montaña de Puebla y en México. Exacto. A los pies de la Jusco. Esas eran las. Es de sentido común. Si no pudieron organizar una respuesta cuando tenían todavía esos dieciséis mil que ahora están presos y que se entregaron como corderitos, mucho menos van a poder ahora. Mucho menos. Es que esto es de sentido común. Ahora, el presidente lo dijo muy claramente. Ahora que están desordenados, desestabilizados, ahora hay que pegarle. Seguimos. No, vamos a parar. Hay un punto importante en esto, yo creo. Y y y tenemos que ponerle la atención a a esto. Durante veinticinco años desde el gobierno de Armando Calderón Sol bajo la dirección de la Policía Nacional Civil de Rodrigo Ávila, que es cuando se institucionalizan estos grupos delincuenciales, eran maras. Sí. Hasta que derivaron en las pandillas terroristas dieciocho, salvatrucha, m trece, y sus filiales, mao, mao, y todo ese montón de letras y signos. En esos la túnica había sido. Los capturaba la Policía Nacional Civil, pasaban dos días, tres días en la cárcel y salían para afuera, a burlarse de la gente, de la sociedad. La gente está preguntando, yo lo leo, yo le pongo mucha atención, y y leo y dicen, pero ¿qué va a pasar? Van a salir de seguro dentro de de unos días. Y y y yo yo quiero, voy a a a tomarme un minuto Giovanni en esto, decirle a las personas, solo la Fiscalía General de la República, ya encauzó y procesó a seis mil seiscientos noventa y ocho, que son los de los primeros días del régimen de excepción. O sea, son los que hace veintiocho días agarraron el día uno. Sí. Ya van seis mil novecientos procesados, ya están encauzados, y faltan los otros diez mil casi que van en el orden y en la lista eh subsecuente. Tu comentario sobre esto. Mira, Walter, escuché, escuché esa entrevista que me dijiste de que de la que hablaba de Chafi Handel, yo no sé cómo un dirigente político, que fue dirigente toda su vida por ser hijo de quien era hijo, y de un partido que estuvo diez años en el poder eh jefe de capción o algo así de de diputados, punta directiva de la asamblea legislativa, o sea, años en eso, puede tener puntos de vista tan tan imbéciles en realidad, por ejemplo. Nada serio. Nada serio. Nada, nada, nada con elementos objetivos, con datos, sino la presión y la necesidad de una oposición totalmente derrotada, carente de de pensamiento lógico y de y de un rigor, un rigor objetivo de la realidad nacional. Entonces dice este Chafi Hijo, dice, que usa el argumento que yo se lo puedo aceptar a que a cualquiera que no tenga nada de información, pues, que dice ¿y por qué no lo hicieron antes? A ver, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. No lo hicieron antes, de acuerdo, bueno, en fin. Es tan difícil entender que lo que dije antes, las cosas se hacen cuando tiene ya las condiciones para hacerlas. Antes no, antes no. Entonces, ¿por qué no lo hicieron antes? La pregunta lógica es ¿y por qué no lo hicieron ustedes? Arena y el FMLN en 30 años, el FMLN en 10 años. Dice, si era fácil ir otra vez ya, si nosotros ya sabíamos antes, ¿por qué no lo hicieron? No, hombre, se atrevió a una mentira monumental a decir que ahí estaban los datos y que habían ellos dejado más bajo el índice de la delincuencia. Yo te puse el viernes pasado los datos de lo que fue en el gobierno de Sánchez Serén los dos últimos años, cómo había con la tregua espuria que había pactado Funes con Munguía Payés, habían logrado en ese acuerdo, mientras se fortalecían las pandillas, bajar un poco la delincuencia, y después se le rompió y se vino totalmente para arriba la delincuencia de nuevo. O sea, estar hablando cosas que están los datos a la vista, o sea, totalmente una farsa, una mentira, y el pensamiento obtuso de querer no entender lo que está pasando por su... Lo peor, Walter, es que cualquier ciudadano que vive en esas comunidades ahora liberadas, porque ese dato adicional que muy bien señala el licenciado Ricardo Sosa, criminólogo, que tenemos la fortuna de que es nuestro amigo, muy buen amigo, claro, el licenciado Sosa, hoy estaba señalando una serie de cosas, de elementos muy importantes, por ejemplo, es que los pandilleros no solo extorsionan, no solo roban, no solo matan, no solo violan, sino que así como el ejemplo del señor del taxi, que le querían comprar sus taxis, es que ellos pusieron las tienditas que antes eran la tiendita de la esquina de doña Lucita y tal, en que la pusieron ellos, era la tiendita que sí podía abrir en la campanera, en esas colonias, la Margarita, Iropango, Soyapango, San Bartolo, Apopa, las tienditas empezaron a hacer de ellos, las panaderías, la venta de gas, la distribución de gas, la tenían ellos, los negocios de su zona bajo control, además invirtieron en taxis, en Uber, ellos tenían cadenas de taxi, invirtieron en transporte público, en microbuses y buses, estaban manejando muchísimo dinero, en el centro de San Salvador, hay un estimado, se maneja un estimado de más o menos 15 millones de dólares que se mueven ahí diariamente, diariamente, sí, más o menos, más o menos 15 millones de dólares, en todo eso, ellos metían mano, porque tenían control del centro de la ciudad, de los centros de la ciudad, ahí están los mercados, ahí pasa la gente, con dinerito, roban celular, en fin, esta gente, todo eso, se le está cortando de tajo ahora, no tienen ya los elementos de financiación, no tienen cohesión, están desestabilizados, desordenados, desmoralizados, y sino porque se entregan como corderitos, pues. Y lo más importante es que esto sigue, porque esto no va a parar. No va a parar. Esto no, y eso, y yo creo que es el mensaje importante, Giovanni. Eso se lo está diciendo la gente del presidente, y están validándoles. Exactamente. Él dice, seguimos, y nosotros le pedimos, sigamos, porque yo creo que eso es lo importante. Le estoy mandando a producción una imagen en este momento, para que nos la prepare, y poder explicarles por qué es un tema que está en este momento al aire, y es la encuesta, ya la envié, por favor, a producción, si nos puede hacer el favor de prepararla y cargarla. Yo les leo ahorita, para que la veamos en pantalla. Creo que es importante que le demos, Giovanni, el contexto de cómo están los ánimos con respecto a los sentimientos. A mí me gusta hacer este tipo de encuestas, que participan 15 mil, 14 mil, 17 mil personas, si bien no es una encuesta técnica de esas que tienen muestras, pero es un punto de opinión del pueblo salvadoreño. Y esta mañana, por favor, producción, si la tenemos lista, pongamos, yo la lancé esta mañana, a esta hora de la noche, 8 y 36, lleva 5 mil 193 opiniones de salvadoreños. La pregunta dice así, encuesta para toda la verdad, pido que le den RT, el que quiere en Twitter puede entrar. Como salvadoreño, te simpatiza el gobierno de Joe Biden, y vienen los dos ítems, no me simpatiza y sí me simpatiza. Por favor, producción, para que vea la gente, ya la van a centrar, está a un ladito, que nos la pongan bien en la imagen, porque está corta, ahí va. Ahí está la pregunta, encuesta para toda la verdad, dale RT, como salvadoreño, te simpatiza el gobierno de Joe Biden, no me simpatiza 94%, sí me simpatiza 6%, faltan 13 horas, quien quiera puede entrar en mi cuenta de Twitter, W Araujo 64, de paso me da follow, si no me lo ha hecho, me sigue, y ahí están 5 mil 193 votos, esto va a pasar de los 10 mil, y su opinión es importante, 94% no me simpatiza, 6% sí me simpatiza. Bueno, con este contexto, Giovanni, quiero ponerte la siguiente imagen, que es de la ex primera dama y ex candidata presidencial por el Partido Demócrata, por favor, la imagen número 7, producción, la número 7, de la señora Hillary Clinton, que es en inglés, podemos ponerla, por favor, porque quiero dar fe de que estoy hablando de una cosa que fue publicada por ella misma. La imagen número 7, por favor. La traducción la tengo, bueno, ahí está el Twitter, ahí está, for too long, teach platform, eso es en inglés. En honor a la gente, a las personas, al pueblo que no domina el idioma inglés, póngame la siguiente imagen, que es la traducción de ese Twitter. Dice la señora Hillary Clinton, durante demasiado tiempo, las plataformas tecnológicas han amplificado la desinformación, las plataformas tecnológicas han amplificado la desinformación y el extremismo sin rendir cuentas. La Unión Europea está preparada para hacer algo al respecto. Insto a nuestros aliados transatlánticos a impulsar la ley de servicios digitales hasta el final y reforzar la democracia mundial antes de que sea demasiado tarde. Bueno, nuestro presidente inmediatamente le contestó, por favor, la imagen número 9, producción, la número 9, en inglés, ahí está, George Orwell, just missed it by a few years. La traducción, George Orwell, se lo perdió por unos años, dice. Mi querido Giovanni, tu comentario. Bueno, George Orwell, un novelista inglés que desde muy joven fue socialista, sobre todo con el influjo de la revolución rusa de 1917, se entusiasmó bastante, un jovencito, muy sensible socialmente, y terminó como internacionalista combatiendo en la guerra civil española en 1936. Ahí él fue testigo de las grandes barbaridades que cometieron los dos bandos, incluyendo al bando republicano, que fue apoyado por los soviéticos, apoyando a los republicanos españoles, una cantidad enorme de generales dirigiendo la guerra del lado republicano o de la izquierda, digamos, pues. Y él combatió en la fila republicana y allí se dio cuenta que sus sueños, pues, no se parecían a la realidad. Salió muy, muy lastimado moralmente de esa guerra al comprobar que lo que él consideraba bueno, pues, eran capacidades y atrocidades similares a las del Guernica, a las del bombardeo Guernica, como fue la masacre en Paracuellos de Madrid, perpetrada por los republicanos en contra de sacerdotes, monjas y tal, que los masacraron de manera muy cruel. Bueno, George Orwell se regresa a Inglaterra, comienza a revisar sus convicciones y escribe una novela que es de las más emblemáticas del siglo XX, que se llama 1984. La escribió allá por los años 40. Entonces era unos cuantos años que se estaba proyectando. Y él dibuja un planeta, un mundo totalmente dominado por una sola potencia. Y le llama a esa figura el Big Brother, el gran hermano, que controla y vigila absolutamente todo. No permite absolutamente ninguna disidencia. Nadie puede tener información que no sea del gobierno, ninguna información que no sea la del gobierno. Y de esa manera, tiene control absoluto de la sociedad. Ahí está prohibida la tristeza, ahí todo mundo tiene que estar tranquilo, tranquilo siempre. Bueno, a eso le llamó él esa novela 1984, bajo el control absoluto de una sola potencia, de una sola potencia global. Él pervió lo que iba a pasar. ¿Cómo funciona esto? Poquito después pasó. Casi todos creemos que la guerra mundial la ganaron los norteamericanos en el desembarco de Normandía. No. Eso solo sucede en Hollywood. En las películas que pasa eso, con el soldado Ryan y otras películas famosas del desembarco de Normandía. La guerra la perdieron los alemanes en Stalingrado. Los rusos fueron los que entraron a Berlín. Si los norteamericanos llegaron ya cuando la guerra se había definido, en realidad. No. Ya los rusos tenían cercado Berlín. Y la habían perdido a los alemanes en Stalingrado. En Rusia. Bueno. Pero nosotros creemos que la ganaron los norteamericanos. Eso es mentira. Nosotros estábamos empezando a acostumbrarnos a tener como... Yo no estoy diciendo si es cierto o no es cierto lo que dice Russian Today. Pero era una visión alternativa. Y de repente resulta que es prohibido en Europa y Estados Unidos Russian Today. No. Eso ya no se puede oír. Y si yo la quiero oír, ¿qué? y mis derechos. Y la libertad de expresión y la libertad de información que yo tengo, no. Pues desde el gobierno me prohíben que yo pueda oír Russian Today. Así de sencillo. Y que tengo que oír entonces a la Voz de América, a CNN, a Univisión, Telemundo. Eso es lo que tengo que oír. La versión de ellos. La única versión de los hechos por la cual resulta que demócrata es Pinochet. Demócrata era Somoza. Demócrata era Trujillo. Demócrata eran los Dick Stroessner. Los dictadores que ellos cobijaron, como les decían. Son hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta. Susana Bavich. Exactamente. Entonces, eso es lo que el presidente les está diciendo. Eso es la democracia para ustedes. Si eso es ser demócrata, yo rompo mi carnet de demócrata. Es muy alto el precio por ser demócrata el sufrimiento de tanta gente humilde aquí en El Salvador, víctima de las maras y la democracia quiere ayudar a los criminales. Eso es ser demócrata. Tomen mi carnet de demócrata. No lo quiero. Muy alto el precio. Demasiado alto el sufrimiento de tanta gente humilde. No quiero ese carnet. Y eso es lo que, por eso comencé poniendo la encuesta. Ese sentimiento que los salvadoreños tienen sobre la percepción de la administración Biden, la administración demócrata, es un sentimiento que se está generalizando no solo en América Latina. se está extendiendo. Bueno, cada día es atrás, atrás, atrás. Las elecciones intermedias como se conocen en Estados Unidos creo que van a ser catastróficamente desastrosas para el partido demócrata. Y no somos magos, ni tú ni yo, ni somos adivinos, ni predigitadores. Es la realidad objetiva de leer. Yo todos los días leo el nivel de popularidad del caso del presidente Biden, en el caso del presidente Manuel Andrés López Obrador en México, a Macron en Francia, que son los países que la llevan diariamente. Tú y yo pues tenemos acceso a ciertos datos del gobierno de nuestro presidente Bukele en torno a imagen para ir comparando. Y son datos dramáticos. Pero es por eso que la finiza de la respuesta del presidente Bukele, tú lo has apuntado. Es decir, esa sociedad que en la ficción literaria George Orwell creó de una de la de cómo amoldar la realidad, cómo amoldarla a la conveniencia de un partido único, que es de un partido único gobernante y dominante, que es el corazón central. Entonces le dice el presidente a la Hillary Clinton. Se les perdió George Orwell. O sea, por Dios. Y yo voy a contarte una cosa. A mí, en paz descanse, Armando Calderón Sol, expresidente de la República. Yo tenía dos cargos en ese momento. Era jefe de fracción. Vino Hillary Clinton a Salvador. Y me dijo, son de aquellas cosas que uno siente. Me dijo el presidente Calderón Sol, te invito a ver una cena. Quería decir, a la cena de la noche con la Hillary. Me dijo que, entonces quiero que, no, presidente, le dije yo. No, no, no. Invite otra persona y lo saben. Lo sabe Tomás, su hermano. No, no quiero ir. Me imagino que muchos habrán querido ir a ver a la ex primera dama. Estaba todavía ya un poco lejos del caso del famoso caso de la Mónica Lewinsky y todo eso. Pero ya era un personaje de carácter mundial. ¿Y por qué le dije que no? Y te lo voy a decir a ti, te lo confieso. El mundo se salvó de Hillary Clinton. Trump nos salvó en la elección pasada. ¿Por qué? Porque Hillary Clinton es la línea operativa directa más radical del sorismo de George Soros y todo ese concepto hegemónico que tú lo has descrito a través de lo que acabas de decirnos. En donde ese concepto que en apariencia hay los demócratas son protectores de los derechos de la mujer, de las minorías raciales, de los afroamericanos, que es una farsa completa. Con Biden, con Obama fue cuando más latinos se deportó. Con Obama y con Biden es cuando más se han asesinado por las autoridades, personas de color. Con ellos es cuando la guerra se multiplica. Con Trump no hubo ninguna guerra. Y ellos ocupan las guerras permanentemente para hacer política. Hillary Clinton representa eso. Y el sentimiento del pueblo salvadoreño, 96%. Tú preguntabas eso hace dos años y te puedo asegurar que pudo, tal vez en la dimensión de una inversa completa, pero al menos tenía el gobierno de la administración del presidente Trump un 70, 75% de aceptación que hemos leído en las encuestas y lo veíamos como un gobierno amigo, como un gobierno hermano. Y es un punto de reflexión y se lo digo y se lo vivo diciendo a los señores, a los escritores de la embajada, los ratings de la embajada americana, que son los que preparan todos esos informes. Manden el informe de qué piensa el pueblo salvadoreño sobre su administración y el trato que tienen con nuestro país, no con el gobierno, con el país y la nada buena relación que están propiciando. Porque esa es la plena verdad. Voy a dejar este tema por aquí, Giovanni. Yo nunca había leído eso que Arturo Armando Molina, de lo que yo me acuerdo, Sánchez Hernández, y que Duarte era famoso, con Duarte aunque no mierda, pero la mitad de los salvadoreños lo odiaba. Luego vino Cristiani, vino Calderón Sol, vino Paco Flores, vino Tony Saca, llegó Mauricio Funes. Yo jamás había escuchado a alguien decir, y aquí lo oigo por decenas y centenas, cada vez que quieren que se quede por vida y que sea rey, que sea emperador. Giovanni, tal vez le contesta sobre las amenazas de Óscar Ortiz antes de pasar al tema, Bueno, lo que pasa es que el aire no pasa mostras, ¿no? Entonces, bueno, ese señor puede decir lo que él quiera, pues. Pero mientras no sean más que locuras, delirios, gritolera, porque le agarra mucho de gritar, ¿no? Sí, hoy le ha agarrado. Bueno, pues, entonces, no, 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 no representa ninguna amenaza. Entonces, sí, ese partido que hay en irrelevancia, él está un grado, dos, tres, cuatro, cinco grados abajo de la irrelevancia, porque ni siquiera tiene la representación de ese partido irrelevante. Ahí está el eterno pleito, ¿quién manda? Los cuatro que quedaron siguen peleándose entre ellos. Entonces, tampoco se va a tomar uno muy en serio a este señor, Óscar Ortiz, absolutamente irrelevante. Bueno, el presidente sí tiene, sí tiene cosas bien importantes de las que ocuparse. Y yo creo que en el camino de rescatar la soberanía salvadoreña, la independencia del país, la dignidad de este país, de levantarse, levantar al país y ponerlo en marcha, en esa marcha sí ha pisado varios callos de gente realmente poderosa, de gente realmente poderosa. Y no es ninguna broma, yo jamás me daría el lujo de decirle al presidente Nayib Bukele, mire, presidente, usted debería de cuidarse más, debería, ese debería de, cuando se trata de Nayib Bukele, sobra. El presidente Bukele sabe lo que tiene que hacer y está muy consciente, es un hombre muy concentrado en lo que es importante. Y él sabe, él sabe que los riesgos que corre son altos. Miren, eso que dijo aquella muchacha boliviana, que aseguró haber estado en una reunión, en una reunión donde agentes de los Estados Unidos propusieron, propusieron neutralizar al presidente Bukele, y esa muchacha no estaba bromeando, no estaba bromeando. Y es que es obvio, si lo han hecho siempre, siempre ha habido crímenes de Estado, y en América Latina no son dos, no son tres, no, ahí está el presidente Bicho, asesinado. Así es, pero bueno, el presidente Bukele sí tiene perfectamente, perfecta conciencia. Yo les voy a contar algo, hoy, ayer yo estaba hablando con un especialista en demoscopia, de los que miden opinión pública, ¿no? Muy importante él. Y medio en broma, él decía, me decía, el problema con Nayib Bukele, él es encuestador, me decía, el problema con Nayib Bukele es que ya llegó a su pecho, es que crecer más ya no se puede. Pero era medio en broma que me lo decía, yo le digo, no te... Vieras que no, que no lo tomes muy en broma, si el presidente tiene 90, quiere 95. El problema, yo le decía, él decía, es que ya está prácticamente en su techo, y yo le digo, no te preocupes si techo hay en toda América Latina y en el mundo. Claro. La Ibukele sigue creciendo en influencia, en ser referente, porque nadie había enfrentado el problema económico como él lo ha hecho acá. Bitcoin, las medidas para la inversión, todos los megaproyectos que ha creado en economía, en salud emblemático en el mundo, en el tratamiento de la pandemia, en seguridad. Bueno, esto que está... Veamos este último punto. Pero hay una cosa, proyectos estratégicos. Hemos visto como el alcalde de San Salvador, Mario Durán, lanzó el plan segunda fase de la revitalización del centro histórico de San Salvador. Me parece que esto está concatenado a una proyección del nuevo país y la nueva historia que estamos construyendo, a la visión de la seguridad pública. Ese desastre, o sea, el hecho desde que el presidente Bukele comenzó la fase 1 del proceso de recuperación o revitalización del centro histórico, los índices de delincuencia del centro histórico de San Salvador bajaron dramáticamente, cosa que aumentará con esto. Tu opinión, antes tenemos tres minutos. Tengo una cosa que decirle a algunos amigos, incluso a algunos amigos muy queridos que saben que yo les tengo cariño y mucha admiración, además, que creo que hacen una buena labor. Ya abandonen la lloradera, hombre. Ya abandonen ese negativismo que los hace decir. Nos están diciendo, vamos bien en seguridad. Sí, pero es que yo estoy preocupado porque se le están maltratando los derechos. No todos han sido capturados culpables, sino que algunos, no sé, puede que... Es siempre buscar el pelo en la sopa, incluso amigos que yo quiero mucho. En este caso, bueno, Mario Durán está haciendo una maravilla en el centro de San Salvador y por qué no lo hizo antes, eso dijo alguien ahí, ¿no? Sí. Y por qué no lo hizo antes. Se le olvidó la pandemia. Se le hicieron más de 700 reuniones con todos los vendedores, ¿saben para qué? 700, bueno, casi 700, perdón, reuniones. ¿Cómo se organizó el alcalde Durán y su consejo municipal para no tener que maltratar a los vendedores como lo hizo desde el perico actual de arena, ¿cómo se llamaba? Mario Valiente. Mario Valiente, la Violeta, el Héctor Silva, todos los alcaldes maltrataron a los vendedores con balas de goma, los asesinaron. Las lacrimógenas y balas de verdad y balas vivas. En efecto, y pedradas y violencia para no llegar a eso. Y así como lo hizo el presidente Bukele, ¿cómo se organiza la voluntad de vendedores del centro de San Salvador que han estado ahí todo el tiempo? Cuesta. Hay que hablar con ellos. ¿Por qué no lo hizo antes? Para no tener que maltratarlo. Y cuando se pudo, entonces van sin ningún problema. Terso, aquello, de manera admirable, y vaya mal, es de ese centro que no está. Yo no he podido ir, por cierto, pero he visto imágenes. Y la emoción, la emoción que yo siento. Va a ser una cosa, la recuperación de... 50... Son, es una cosa grande. 50 manzanas, creo. Sí, es que ya vas a conectar todo lo que era la vieja plaza cívica, las áreas del Palacio de la Cuscatlán. Hasta el Cuscatlán. Y el Parque Cuscatlán es una cosa que va a ser impresionante. Y yo creo que va a haber... Ya yo, no lo creían. Antes dijeron, no, que era para ganar elecciones, que Bukele había arreglado frente a Catedral, frente al Palacio Nacional, y cuatro callecitas. Hoy viene la segunda fase, y esto no va a parar. Hasta que tengamos el centro histórico que merece la nueva historia del país, Giovanni. Esto es impresionante, y todos seremos testigos de esta realidad. Yo, a partir de todo lo que está pasando en El Salvador, sabiendo que es absolutamente esperable que en los próximos días, muy pronto, esperable, por lo ya anunciado, vamos a tener noticias, noticias que nos van a emocionar. Por ejemplo, lo de las pensiones, eso ya viene. El presidente ha trabajado ese modelo. Va a ser un modelo único también. Un modelo de aquí, del Salvador, generado aquí. Y lo vamos a solucionar el problema que lo prometió en campaña. Eso está ya a unos pasos. Y otros importantes anuncios económicos. De tal manera que yo no sé si nosotros vamos a llegar a construir un paraíso, si este país va a llegar a ser un paraíso. Eso no lo sé. De lo que estoy seguro es que ya estamos en el camino de ser un país digno, un país soberano, un país independiente, un país en paz, un país feliz, orgulloso de ser salvadoreño. No me cae ninguna duda de eso. Paraíso no sé si seremos. Llegamos al final, nueve en punto de la noche en todo el territorio nacional. Gracias, Giovanni, por tu participación. Un feliz fin de semana. Dios me lo bendiga.